Hola Turipods y bienvenidos al canal, estamos en la fecha más bonita y les traigo esta bebida para la gente que no vive donde cae nieve sino que aquí en el trópico, es súper refrescante, súper deliciosa, una merengada de Nutella y Oreo, si te gustan videos como este, dame un like y suscribirte, así que mira este video. Nuestra estrella será la Nutella, también helado, en este caso compré tres sabores, solo voy a usar vainilla y un sirope de chocolate, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el helado, no lo tomemos todavía, lo vamos a colocar allí, yo lo estaba reservando para saber cuantas bolitas eran. Entonces vas a tomar media taza de la licuadora de leche y le vas a agregar una rayita más, yo le voy a poner cuatro cucharadas de Nutella para que sepa bien a Nutella, porque si le echan un poquito menos pues no sabe a Nutella sino a un chocolate y ya. Entonces ya cuando le agregues a la leche la Nutella lo vas a licuar y vas a hacer una bebida achocolatada, ese es el primer paso. Y después le vas a poner las bolitas de helado, yo calculé que son tres bolitas de helado por cada uno de nosotros e hice tres vasos, entonces vas a licuar el helado con esta bebida achocolatada. Luego voy a agarrar las Oreos y las voy a secar del empaque y les voy a quitar la cremita. En Venezuela la cremita no es como la de otras partes, miren que es toda pegostosa y se derrama. Ok, es horrible, entonces para no verme muy mal la vida agarré una cucharilla y le empecé a quitar la cremita, entre comillas cremita, y la volví a meter en el empaque y con una cucharilla pues le di hasta volverla polvito. Después yo agarré un envase donde lo iba a servir con agua y azúcar y después le puse galleta y así quedó el pico. Si deseas ponle el siro también dentro del vaso para que se vea delicioso desde afuera. Entonces yo lo que hice es que voy a agregar un poquito más arriba de la mitad de la merengada y después le voy a poner una bolita de helado. Y esto es súper delicioso, hoy lo estoy viendo y recuerda el sabor. Y después le vas a poner pues tus galletitas Oreos picadita y yo le puse así trocitos como más grande para poder masticar. Y listo, esta es una bebida para navidad para compartir con tu familia, le pones masero de chocolate si deseas y estas navidades pues está bien. En mi donde yo vivo hace mucho calor así que chocolate no tomamos caliente porque hace mucho calor y esta bebida es ideal. Si te gustan videos como este por favor dale al like y suscríbete y feliz navidad para todos. Espero que la hagan, a los niños les va a encantar. Nos vemos en el próximo video, chao turipots.